Señoras y señores, vamos a la hora, señoras y señores. Señoras y señores, vamos a la hora, señoras y señores. Señoras y señores, vamos a la hora, señoras y señores. Señoras y señores, vamos a la hora, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora moramos a mi corazón, iba en el corazón, a mi corazón, ahora sí ciencia de una gente Ahora que yo, no esいやr no, ahora sí David ¡Gracias por ver el video! 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 Y en mi vida, a mi amor de paz, y en la 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 paz. Y en la paz, 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 y en la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!